Especa, avanzamos, ahora tenemos en línea Zoom a la doctora Yarelis Rodríguez. Precisamente ayer tuvimos conocimiento de dos temas. Uno de ellos, finalmente, el rechazo por parte del Tribunal Electoral de la impugnación presentada por el señor Ruiloa Pineda en contra de los diputados independientes. Y por el otro lado, se conoció de la aspiración suya para ser la banderada de Vamos en búsqueda de la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados. Bienvenida, diputada Yarelis. Muchas gracias. Buenos días, Álvaro Liss. Buenos días, Panamá. Especialmente buenos días para nuestros vecinos de San Miguelito. En efecto, el día de ayer sí se dio a conocer la resolución que emite el magistrado Eduardo Vález Escoferi, en la cual confirma la resolución emitida en primera instancia por el segundo juzgado administrativo electoral en donde se rechaza o no se admite la impugnación hecha por el señor José Ruiloa Pineda contra el tercer cociente y el residuo de Vamos. Realmente nos sentemos muy satisfechos por esta decisión. Sabíamos desde el día uno en que tuvimos acceso a esa demanda de que no se cumplía con los requisitos mínimos para ser admitida. Así que creo que se actuó en derecho y se actuó con celeridad, por lo cual yo puedo felicitar hoy al Tribunal Electoral por esta decisión. Por otro lado, tenemos pendiente todavía la resolución emitida por la impugnación llevada a cabo por la señora Zulay Rodríguez, en la cual sí fue admitida y en la cual quiero también advertir que en esta resolución la jueza establece que se salvaguarda el derecho a los candidatos proclamados porque no estamos impugnados. Es decir, que esta resolución o esta audiencia que se va a realizar es directamente contra el señor Omar Ortega. El resto de los candidatos proclamados podemos seguir nuestro proceso de acreditación. Por otro lado, con lo que me estás hablando del tema de... Para presidir la junta directiva es muy importante que el pueblo panameño conozca y sepa de que en la coalición, o bueno, ya la bancada independiente vamos, todavía seguimos en la fiesta electoral. Sí, definitivamente tenemos esas aspiraciones de que la bancada llegue a presidir la junta directiva. Y les digo, vuelvo, tenemos una fiesta electoral porque cualquiera de nosotros puede participar, puede aspirar a esa presidencia y realmente creo que todos estamos capacitados, todos hemos demostrado ese liderazgo y esas ganas y esa voluntad de querer hacer cambios en la Asamblea Nacional. Así que si continuamos con eso, vamos a hacer una elección interna y el que quede vamos a apoyarlo indiscutiblemente. Lo que ayer se dio en redes sociales con el tema del político, el ex vicepresidente Arturo Bayarino, donde él hablaba precisamente de el caso Zulay Rodríguez y ustedes, los candidatos en el circuito 8-2, que no iban a poder llegar el primero de julio a la Asamblea. ¿Qué análisis hace usted de esto? Voy a decir que fue un comentario totalmente inoportuno. ¿Cómo va a decir que van a neutralizarnos a la bancada independiente de Vamos? Esto va, y atentas totalmente este comentario, contra la democracia, contra la voluntad popular. Sobre todo 75 mil electores en San Miguelito que tomaron la decisión de colocar cuatro independientes en la Asamblea Nacional de Vamos. Entonces decir que van a neutralizar, que en el 8-4 hay cuatro y que acá en el 8-2 también tenemos cuatro y son ocho votos, es inapropiado porque está atentando realmente contra la democracia del país. Y yo creo que el país habló alto y claro para tener 20 diputados hoy día en la Asamblea es porque el pueblo quiere un cambio, quiere prestigio, quiere dignidad en la Asamblea Nacional y quiere cambios reales. Y yo creo que nosotros como bancada independiente tenemos la voluntad, las ganas y vamos a trabajar incansablemente por eso. Porque las leyes que se emitan en la Asamblea Nacional sean a favor del pueblo panameño y no estar aprobando. Y los que vayan a hacer mal vamos a estar fiscalizándolo y vamos a estar denunciándolo. Eso lo hemos dicho desde el día uno. Entonces me pareció totalmente inapropiado ese tipo de comentarios que prácticamente atenta contra la democracia. A mí me parece importante, doctora, transparentar aún más el dinero que se usa dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Usted aspira a ser presidenta de este órgano del Estado. ¿Será posible que conozcamos o tengamos esa rendición de cuentas permanente de a quién se le asignan fondos, para qué y en qué se usa? Por supuesto que estamos dispuestos a aplicar herramientas que evalúen y fiscalicen todo lo que es la transparencia en la Asamblea Nacional. Y no solamente eso. Nosotros como bancada independiente realmente lo que queremos es cambiar la imagen que tiene la Asamblea Nacional, que sea mucho más transparente en todos sus procesos. Queremos convertir realmente a la Asamblea Nacional en un lugar de debates, que hayan consensos, que hayan opiniones, que sí existan opiniones en controversia, pero que se escoja lo mejor para el país. Por otro lado, siempre desde el día uno hemos dicho que queremos reformar el reglamento interno de la Asamblea. Quien no trabaja, pues sencillamente no cobra nada de nepotismo. Y sobre todo que las sesiones que se hagan en las comisiones sean públicas. Nada de tener puertas cerradas y menos en la comisión de presupuesto. Por otro lado, queremos también tener una Asamblea que tenga puertas abiertas para la ciudadanía. Esta participación ciudadana para nosotros es muy importante. Por eso invitamos a todas esas personas que en este momento me están escuchando o viendo que por favor se involucren en esto, porque realmente queremos hacer leyes que provengan de las comunidades, que realmente la población se sienta, tú sabes qué, esa ley nos favorece. Entonces, hacia eso queremos ir. Por otro lado, también hemos hablado de la disminución del presupuesto de la Asamblea. ¿Cómo es posible que para estos últimos cinco años el presupuesto de la Asamblea está llegando a mil millones de dólares? Es inaceptable esta situación si vamos a tratar de que el presupuesto sea bien mesurado, bien austero y que se trabaje con lo indispensable. Es decir, tener un presupuesto que vaya acorde con las necesidades de la Asamblea Nacional. Por otro lado, también tenemos que cumplir, queremos hacer cumplir la Ley 6 del 2002 en la cual se establece la transparencia de la gestión pública. Y esto me refiero precisamente a lo que me acabas de decir, Liz, que son las planillas. Necesitamos saber en qué se está gastando el dinero. Hoy día no tenemos todavía el acceso a la información, pero una vez que estemos en la Asamblea Nacional vamos a investigar y vamos a ser muy austero. Sabemos que los números del país están bastante sensibles, por así decirlo, en rojo, y queremos aportar, queremos ser un ejemplo para las otras instituciones de que vamos a ser austero y vamos a corregir esto. Y por otro lado, bueno, sencillamente nuestro trabajo en la Asamblea Nacional es el de fiscalización constante y esto lo tenemos que tener muy presente. Vamos a estar fiscalizando obras, vamos a estar fiscalizando procesos y sobre todo lo que esté mal lo vamos a denunciar y vamos a seguir hasta obtener los resultados que deseamos en beneficio de la población. Ok, aquí hemos hecho una pregunta hoy a todas las figuras políticas con las que hemos conversado y que tiene que ver con la ley de amnistía para un montón de personas aquí en este país que han sido condenados y el tema de la constituyente originaria que es una propuesta que trajo en su mochila el señor José Raúl Molino y que dijo en campaña que quien votaba por él votaba por una constituyente originaria. ¿Qué piensa Yareli Rodríguez al respecto? Siempre para nosotros va a ser importante la participación ciudadana que no vuelva a suceder lo que pasó con el contrato minero que quisieron imponer algo y al final el pueblo tras tantos atargos pues sencillamente se abocó a las calles en contra de esa decisión. Para mí es muy importante la participación ciudadana, escuchar lo que realmente quiere el pueblo. El pueblo realmente quiere esa ley de amnistía, el pueblo realmente quiere una constituyente originaria entonces esto es importante, escuchar primero, hacer consenso y luego tomar decisiones. Recordando también que la ley de amnistía es una lucha que tenemos contra la impunidad es decir que tenemos que fortalecer realmente nuestra institución democrática y esto tenemos que tenerlo muy presente. Pero sí, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en conjunto con la población y lo que la población diga, esa participación ciudadana va a tener su peso en nuestras decisiones. Bien. Sí, a mí me gustaría conocer también su punto de vista doctora sobre el tema de la descentralización paralela. Es una pregunta que he estado haciéndole a todos nuestros invitados esta mañana. Con 1.164.8 millones de dólares va a terminar la descentralización paralela de la actual gestión. ¿Cuál es su postura al respecto? Vamos a continuar con esta descentralización paralela. ¿Qué visión tiene al respecto? La descentralización es buena desde el punto de vista de manejo de fondos para los gobiernos locales es bueno porque pueden gestionar directamente, pero esta discrecionalidad, esta falta de transparencia es lo que daña esta descentralización. Yo estoy de acuerdo con la descentralización, de hecho, porque permite libertad de trabajo, de gestionar. Sin embargo, estamos conscientes de que tenemos que transparentar la cosa pública. Los fondos públicos deben ser transparentes y lo que lo utilizas tienes que justificar en qué lo utilizas. Y tú tienes que documentar todo, no es solamente repartidera de dinero, cuánta plata se han gastado en este último año, sobre todo, o en estos últimos años, con esa descentralización paralela. Esa sí no estoy de acuerdo, la paralela no, pero la descentralización como ley sí estoy de acuerdo. Siempre bajo fiscalización. Para la Secretaría y Subsecretaría de la Asamblea, que es un puesto de cinco años, que se elige el primero de julio, ¿ustedes tienen ya vistas algunas opciones? Sí estamos viendo algunas opciones que pueden representarnos, pero estamos todavía en esa decisión. Todavía ni siquiera hemos escogido el presidente ni la vicepresidencia. O sea, estamos hablando todavía con las bancadas, que podamos tener una junta directiva representativa. Y bueno, estamos viendo todas esas alternativas todavía. No hemos tomado la decisión, pero ya estamos en la recta final para darlas a conocer. Muy bien. Oiga, ¿qué podemos esperar de Yarelis Rodríguez para San Miguelito específicamente? Bueno, queremos hacer mucho por San Miguelito. Sabemos que el grado de delincuencia, la inseguridad nos está afectando muchísimo. Tenemos el corregimiento más peligroso de Panamá, tenemos temas de salud, el tema de basura, tenemos el tema de agua. Tenemos mucho que trabajar por San Miguelito y yo creo que trabajar en equipo, junto con los gobiernos locales, municipios, las juntas comunales, es la misma participación ciudadana, para nosotros es indispensable. Queremos, aunque sabemos que los órganos, tanto el Ejecutivo, el Judicial como el Legislativo, son órganos que deben trabajar de manera independiente, aspiramos a trabajar de manera coordinada. Y no solamente en San Miguelito, sino a nivel nacional, que los ministros puedan conocer cuáles son las prioridades o aquellas obras o lo que están suplicando las comunidades que se hagan. Entonces, queremos trabajar de forma coordinada a favor de San Miguelito y de todo el país. En eso vamos a trabajar arduamente. Muy bien. ¿Algo más? Sí, en el tema salud, doctora, me gustaría conocer su punto de vista. Hay situaciones complejas. Cada día nosotros sacamos aquí información de la situación que está atravesando el oncológico. También hay un tema muy importante que revisar en la Ciudad de la Salud con los pacientes de cardiología, entre otros temas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es como la medida inmediata que desde la Asamblea Nacional se pudiese proponer para actuar en esta dirección? Bueno, de hecho, este año ya se elaboró la ley 419 que tiene que ver con el abastecimiento de medicamentos, de insumos, de dispositivos médicos. Entonces, es importante que eso se termine de reglamentar porque no está terminada. Y si hay que hacer algunas modificaciones, que sí, acercándonos a los departamentos de compras, a los departamentos de abastecimiento, de logística, se han dicho, esta ley hay que hacerle ciertas modificaciones. Entonces, lo importante de esto es sentarnos porque el abastecimiento es importantísimo. La forma de adquirir estos medicamentos a nivel internacional, existe en cooperación, existen donaciones, existen compras que ahorita esta ley permite esa compra directamente a los distribuidores y con eso se va a poder canalizar mucho más fácil la adquisición. Una de nuestras propuestas en campaña era que teníamos que digitalizar todo lo que es el proceso de logística. Hoy día todavía tenemos en los almacenes la tarjeta CARDEX que manualmente se anota qué sale y qué entra. Por Dios, estamos en el siglo XXI, necesitamos digitalización, necesitamos un sistema que nos diga si nos está acabando tal medicamento que coloque una alerta con mucho tiempo de anticipación y no esperar que llegue a una cantidad de cero para poder volver a comprar. Entonces, eso es lo que hace la digitalización, que tengamos abastecimiento, que podamos ver qué hospitales tienen en cantidad, qué unidades tienen de tal medicamento y podamos hacer ese enlace, poder compartirlo si es que hay suficiente en uno y desabastecimiento en otro. Este tema de digitalización del Estado es muy importante y en salud es crucial y vamos a trabajar por eso. También teníamos dentro de las propuestas hacer un hub farmacéutico en la cual queremos que Panamá se convierta en un centro de distribución para la región, para el mundo obviamente, por nuestra posición geográfica. De esa forma pudiéramos nosotros también hasta incentivar de alguna forma la industria farmacéutica haciendo que haya más mano de obra, se genere más empleo, que haya también esa competitividad de precios y obviamente que tengamos precios mucho más baratos en los medicamentos aquí. Sabemos que cuando vamos a otros países encontramos medicamentos 5, 6, 7 dólares, pero cuando regresas a Panamá la misma marca, la misma caja, la misma presentación, exactamente todo, le encuentras 60, 70, 80 dólares. O sea, exorbitante la diferencia de precios. Entonces, esto tenemos que empezar a controlarlo. Por otro lado, también tenemos la atención primaria en salud. Queremos fortalecer a través de leyes esa inversión que se haga, que sea mucho más para la parte preventiva que para la parte curativa. Necesitamos tener población más sana y esto lo vamos a hacer a través de las docencias, a través de actividades que va a llevar tanto la caja como el Ministerio de Salud y otras instituciones como los patronatos y la misma sociedad civil que necesitamos que también se involucre. Por otro lado, en temas de salud, también tenemos que hablar de la ley, de la reforma de la ley 51 de la caja de seguro social, en donde el presidente Molino estableció de que este primer año iban a hacerse esas reformas. Vamos a estar muy pendientes. Vamos nuevamente, participación ciudadana es lo más importante, que participen empresarios, trabajadores, jubilados, beneficiarios, todas las personas que estén interesadas en este tema, que prácticamente es todo el país, porque recordemos que a nivel del interior, la atención dentro de la caja de seguro social es integrada, es decir, se atienden pacientes asegurados y no asegurados. Por lo tanto, esta reforma tiene que llevar componentes de salud a nivel general y necesitamos que esta ley, que lo más probable es que vaya a durar unos 20, 25 años más, pues sea beneficiosa para el país y sobre todo, pues, porque estamos tratando con vida, estamos tratando con salud. Así que invitamos a toda la ciudadanía que esté muy pendiente cuando comencemos a hacer estas reformas, estas modificaciones, para que también participen y sean escuchados. Bueno, muchas gracias a la diputada electa Yarelys Rodríguez, a la doctora, por compartir con nosotros en la mañana de hoy y darnos luces, básicamente, de su manera de pensar, de las cosas que está haciendo, de sus aspiraciones a la presidencia de la asamblea, todavía quedan 11 días, ¿cierto? 12 días. Para el 1 de julio. Va a pasar muchísima agua debajo del puente en los próximos días. Así es. Así es. Éxitos. Gracias. Seguimos acá. Vamos ahora a abrir líneas. Abrir líneas. Yo creo que es importante...